Bueno, un partido trabado, como todo partido de eliminatoria. Nada, nos llevamos una tristeza obviamente porque queríamos los tres puntos, pero el fútbol tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. Dentro de tres días ya tenemos una revancha, así que muy tranquilos. Nico, cosas que estamos de otro lado porque escuchando mensajes de la gente, la gente en Uruguay, y uno contesta pero quiero que contesten los jugadores. Y la gente, no digo la gente y no quiero generalizar, pero hay muchos que están convencidos que los futuros están siendo una cama. Una cama a Bielsa para que Bielsa se vaya. Y uno le contesta que no, que no tiene nada que ver. Podrán rendir más, podrán rendir menos, podrán jugar mejor, podrán jugar peor. Pero acá no hay ninguna rebelión, ni ninguna cama al entrenador. No sé, quiero que lo digas vos. Me parece muy ridículo hablar de esto. Realmente me saca la gana de contestar, que se pueda pensar algo así. Somos una selección, una selección seria, jugadores serios, de élite. La verdad, como te dije, me sacaste la gana de contestar la pregunta. De tristeza, amargura por no haber conseguido el resultado que vinimos a buscar. Vinimos con una expectativa, bueno, de sumar y ponernos a tiro ahí para intentar llegar al primer lugar. Y nada, una derrota que nos duele. Un rival que sabíamos que se jugaba mucho. Que la tabla también a veces miente. Creo que es un rival que ha hecho buenos partidos. Y sin embargo estaba ahí en la última posición. Así que nada, ahora a tragar este sabor amargo que tenemos hoy en día. Y trabajar para tratar de sumar tres puntos a la próxima fecha. Una jugada que en el principio del corno no puedo salir a cortar. Tenía justo una cortina ahí adelante. Después, en la segunda jugada, creo que el jugador se entra bien en la pelota. No me dio para salir, tuve que volverme a posicionar. Y nada, después fue un tema de reacción. Creo que cabeceo ahí a boca de jarro. Si hubiera cabeceado, creo, un poco más lejos. Me daba tiempo para tocar la pelota. Intenté sacarla y yo en el palo. Y nada, obviamente que sabemos que una de las fortalezas de ellos era la pelota quieta. Intentar desentrarnos. Y bueno, nos tocó sufrir eso. Cuando uno hace mucho hincapié, hicimos hincapié en ese tema de ellos. Hay que asumir. Creo que cualquier jugador que está acá está a gran nivel. Por algo está en la selección. Pero sí que quizás hay falta de jugadores que son importantes. Y nos puede llegar a no tener esa eficacia y esa solidez. Que teníamos en el momento de crear juegos, en generar situaciones. Y nada, ahora toca trabajar. Se nos suman otros compañeros para este próximo partido. Y esperemos que sea una victoria. Tuvimos una charla, por eso queda puertas adentro, como ya lo dijimos. Ya lo dije en su momento, los demás compañeros. Es algo que se habló. Y el equipo está bien, el grupo está bien. Así que nada, simplemente precisamos un buen resultado para tapar esto, terminar. Creo que se está hablando mucho por fuera, pero nosotros estamos tranquilos adentro. Bueno, el partido fue parejo. Un partido sin situaciones de gol, prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo no hubiera, es la misma, la valoración es la misma, habiendo perdido que si hubiéramos empatado. No fue, no haber creado peligro es algo que de alguna manera define la actuación como que no fue positiva. Ha sido una semana especial, no hemos tenido chance de hablar con usted antes del partido y por tanto mi consulta refiere a cuestiones de esta semana vinculadas también al partido. Concretamente mi pregunta es, a raíz de las declaraciones de Luis Suárez, de las situaciones posteriores, usted se encuentra dolido, molesto, indiferente. ¿Esa situación pudo tener alguna influencia en el partido de hoy? Mire, influencia no tuvo ninguna. Yo, la entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa, más allá de jugar, de cómo hayamos jugado, creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos, ni creo que haya tenido efecto, que haya sido una semana con mucha efervescencia, ¿no? respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí, me refiero en la selección de Uruguay, no alteró para nada la convicción con que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico para la preparación del partido fue igual que siempre. Entonces, para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con que se enfrentó el partido y todos actuamos con máxima seriedad sin, por supuesto, que no ignoro todo lo que pasó, ¿no? Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo creo que Bielsa va a dejar de ser el técnico de la selección uruguaya de fútbol después del partido frente a Ecuador el día martes 20-30 en el Estadio Centenario, hoy al 20%, veremos si Uruguay agota o no agota las entradas. Naturalmente voy a hablar del partido frente a Perú y voy a decir por qué siento que Bielsa puede llegar a dejar de ser el técnico, el seleccionador del conjunto charrúa de fútbol justamente por la falta de actitud. Acá no se están hablando de resultados, no se está hablando de lo sucedido en la Copa América, no se está hablando del trato de Bielsa con el plantel, sino de lo que hizo el plantel el otro día frente a Perú, frente a un conjunto que iba último, que termina pasando a Chile, que tiene muy pero muy poco y que Uruguay lo termina perdiendo en una de las últimas jugadas del partido y que Bielsa, más allá de lo que dice en conferencia de prensa, recién lo escuchábamos donde de algún modo no ponía en sintonía lo sucedido con Suárez y compañía que lo que había ocurrido en el campo de juego. Bielsa sabe perfectamente que los jugadores no lo respaldaron en el campo de juego. Para mí sería mucho más simple agarrármela con Roget y decirle sacó las manos y decirle el arquero tuvo la culpa, el arquero no quiso ganar. Acá evidentemente hubo un tema de actitud, hubo un tema de disciplina, hubo un tema de compromiso, hubo un tema de no defender al técnico adentro de la cancha y es por eso que Bielsa hacía un cambio en el entretiempo y después termina haciendo un segundo cambio a los 89 luego del tanto de cabeza de Perú. Fíjense ustedes que un técnico que no hace cambios es porque se da cuenta que el equipo está perdido, se da cuenta que el equipo anímicamente no tenía ningún tipo de respuesta. Respuesta que por ahí los futbolistas tienen afuera de la cancha porque se prenden los micrófonos y de algún modo intentan salvarse en la chiquita y en la personal. El periodista le preguntaba a Fonseca directamente si le habían hecho una cama a Marcelo Bielsa. Fonseca qué va a decir, tiene 15 minutos en la selección uruguaya de fútbol y obviamente que le va a joder la pregunta y que va a tener que salir a decir no, me ofende la pregunta, no me podés preguntar justamente si me hicieron o no me hicieron una cama. Es lo que se está hablando en la República Oriental del Uruguay, yo vengo desde allá hace algunos días y aparte lo que se está hablando en Argentina y lo que se está hablando en todo Sudamérica por la imagen de Bielsa, porque Bielsa es un tipo conflictivo, le guste más o le guste menos a los bielcistas. Bielsa es un tipo que habitualmente tiene esta suerte de conductas con el plantel, pero lo que sorprende es con los empleados del predio celeste, el complejo celeste, en esto de no saludar. Después si Canovio se siente mal porque Bielsa le dijo bajá las piernas de la silla, me parece que ya es un montón, generación de cristal. Odulio Varela decía los de afuera son de palo y Canovio decía te estás metiendo con la educación de mi familia, me parece una banda. Agarrársela con el cuerpo técnico o directamente con la figura de Bielsa porque le dijo mirá, he maleducado, bajá las patas de arriba de la silla, de arriba de la mesa o no sé dónde tenía las patas Canovio. Una boludez, ahora sí, dentro del terreno del juego. Respaldan lo dicho por Suárez, bancan a Suárez, guinó al técnico de la selección, al que el único futbolista de Uruguay que lo está defendiendo de verdad es Josema Jiménez y Josema no jugó. Ahora Bielsa lo va a poner evidentemente de titular y yo creo que hasta le puede llegar a dar la capitanía pero va a ser el capitán sin cinta obviamente pero va a ser el líder y el caudillo dentro de la cancha porque aparte hubo un montón de reuniones entre el plantel, entre el plantel y los dirigentes, entre el plantel los dirigentes y Bielsa. Entre Bielsa y Josema hubo dos reuniones hasta el momento. Hoy de domingo quizás puede llegar a haber otras reuniones pero Bielsa sabe que uno de los pocos que lo banca es justamente el zaguero que habitualmente no es titular y que va a volver a ser titular creo yo el futbolista del Atlético de Madrid me parece que va a volver al equipo pero Bielsa sabe perfectamente que sus jugadores no lo respaldaron adentro de la cancha de qué manera corriendo, metiendo, guapiando, luchando, entendiendo que enfrente estaba el peor equipo de las eliminatorias y lo pasa por arriba por una cuestión de actitud ya no hablamos de un tema táctico donde Perú le llegó 700 millones de veces no fue un partido espantoso se jugó sin arcos pero tampoco quiero reaccionar un partido que pasó hace mucho sino pensar en lo que viene porque arranqué el vídeo diciendo sospecho que Bielsa de ver la misma actitud del partido pasado dejará de ser el técnico de la selección oriental de fútbol justamente por no encontrar respuestas y por sentir que el equipo dentro de la cancha no lo está bancando Bielsa sabía que frente a Brasil lo bancaba que frente a Argentina lo bancaba que hubo un quiebre en la Copa América Uruguay era candidataza en la Copa América pierde con Colombia Bielsa sale al choque contra la Conmebol la Conmebol y Nacho Alonso están ahí porque Alejandro Domínguez titular de la Conmebol lo tiene como ladero a Ignacio Alonso el presidente de la asociación uruguaya de fútbol Bielsa se tira contra el sistema después de haber quedado afuera y Suárez se tira contra Bielsa después de haberse quedado afuera de la selección porque Suárez quería negociar quedarse quizás hasta fin de año entendiendo que había muchos futbolistas lesionados que no iban a poder estar y que en una de esas el nombre de Suárez era un nombre puesto y él le dijo yo no te puedo respetar el lugar yo no te voy a tener en consideración y de algún modo lo empujó hasta la puerta y le dijo mira retirate en este partido y después bueno voy a armar otro tipo de selección que hizo Suárez a la semana salió a tirar tierra contra Bielsa pero creo que algún modo diciéndole a los compañeros bueno muchachos ahora van a tener que hablar ustedes porque yo estoy afuera y los que están adentro de la selección son ustedes o me bancan a mí o bancan al técnico básicamente lo que hizo Suárez fue tirar un misil teledirigido desde los Estados Unidos o desde Canadá no sé dónde estaba en ese momento pero ya de afuera de la selección Suárez no lo dice en el predio celeste Suárez no lo dice en el complejo o no lo dice después de un partido en el cual puede llegar a ser importante el testimonio de uno de los referentes más grandes de la historia de la selección uruguaya Suárez lo dice desde afuera y esto le dinamita el vestuario y la concentración y el predio y el día a día con cada uno de los futbolistas porque ahora va el verde que respalda a Suárez tiene que seguir conviviendo con Bielsa y se hace muy complicado y Nandes creo que sucede algo parecido y con Roget sucede algo parecido que en este momento Roget se debe querer cortar los huevos porque es el apuntado porque es el tipo que se come el gol más allá de que el gol se lo termina comiendo obviamente la selección entera porque hay uno que pierde la marca porque hay otro que deja tirar el centro porque hay un montón de cagadas en una de las últimas jugadas del partido y porque aparte Uruguay tenía algunos futbolistas suspendidos y Bielsa fue a buscar algunos de cabotaje como para reemplazar y se dio cuenta que no estaban a la altura pero acá hay un tema actitudinal que el técnico lo entiende perfectamente incluso no se hizo el desentendido en relación a lo que había sucedido en la semana él habló que la imagen estaba afectada él habló de un montón de cosas que tenían que ver con las palabras de Suárez es para nosotros los argentinos que Messi se tire contra Scaloni cuánto le puede llegar a quedar a Scaloni en el cargo si Messi es el que se tira contra el técnico del seleccionado argentino y si encima después te aparece un Di María también desde afuera empujando todo eso te dinamita el vestuario el tipo lo que hizo fue tirar un color flower en dirección explotó todo y él estaba afuera mirando divirtiéndose viendo cómo se daban los hechos si Suárez es un mártir el día de mañana o no lo va a decidir el tiempo y por qué digo esto porque hay mucha gente en Uruguay que está del lado de Suárez pero también hay mucha gente en Uruguay que está del lado de Bielsa y tiene que ver con que Suárez todo bárbaro con vos pero ahora nos dejaste este quilombo y ahora Uruguay va a empezar a perder partidos seguramente Uruguay va a empezar con este cabaret del cual ya se viene hablando imagínense que si se hablaba del cabaret antes del partido con Perú después de la derrota frente a Perú obviamente que se va a hablar ya directamente de puterío de quilombo de peleas de cortocircuitos de un montón de cosas con jugadores que están alineados con Suárez sino con el técnico y el técnico esto lo sabe perfectamente a pesar de meterle maquillaje a la cuestión porque todavía le queda el partido frente a Ecuador y esta sí es la última bala que tiene Bielsa pero no para ganar o para perder porque Uruguay puede ganar 3 a 0 pero si Bielsa no ve actitud el tipo se va igual obviamente que si ganas 3 a 0 o es porque el rival no se presentó o porque la actitud la tuviste yo hablo en sentido metafórico y una cuestión simbólica lo que puede llegar a suceder no tiene que ver con ganar o con perder porque vos podés perder corriendo vos podés perder metiendo podés perder jugando a la pelota o incluso dejando la vida en la cancha y Uruguay no pierde de esta manera Uruguay no fue un equipo de Bielsa fue un equipo poco trabajado y esto tuvo que ver con que el plantel no lo respaldó adentro de la cancha y el técnico es el primero en darse cuenta si nos damos cuenta nosotros que lo estábamos mirando por televisión y nos damos cuenta que va a meter un montón de cambios para el próximo partido yo creo que tres cambios va a haber porque Josema que es el discípulo de Bielsa me imagino que va a jugar de titular creo que Olivera va a jugar de titular también Araujo va a jugar de titular también entonces ya ahí tenés tres cambios de movida y no sé si puede llegar a meter seis o siete cambios si Bielsa mete seis o siete cambios lo que está diciendo a los futbolistas que salieron a jugar frente a Perú es me hicieron una cama lo está demostrando el técnico con las actitudes si deja el mismo equipo y no toca absolutamente nada es bueno los respaldo muchachos creo que ustedes son los mejores pero sospecho que eso no va a suceder me imagino Uruguay cambiando los métodos Uruguay cambiando las formas justamente porque no encuentra el resultado y la forma te lleva al resultado y Bielsa lo sabe a la perfección porque dirigió un montón de equipos y él se da cuenta más que nadie cuando le están haciendo una cama él se da cuenta cuando la asociación de fútbol uruguaya está jugando para él o no cuando la conmebol está jugando para él o no él entiende que suárez es un enviado de la conmebol y que la conmebol está contra Bielsa porque Bielsa se tiró contra la conmebol y no está del todo conforme con que Nacho Alonso esté en conmebol y no lo haya bancado el día de las trompadas tampoco sé si Nacho Alonso hoy está a muerte con Bielsa eso lo dirá el tiempo yo creo que no porque evidentemente todo esto lo que hace es exponer el quilombo es sacar para afuera un montón de basura que había debajo de la alfombra en la copa américa con un jugador que pidió el pasaporte y se quería ir a la mierda en plena convocatoria y en plena competencia esto no ocurre nunca y sucedía en Uruguay entonces suárez tenía razón con lo que él planteaba él no lo quiso decir en su momento por el bien de la selección uruguaya y todo lo que ya sabemos ahora cómo no lo dice el día que se retira cómo el día que se retira en lugar de abrazar a Davos Seneise que lo podía haber hecho pero también podía haber dicho muchachos yo me estoy yendo porque Bielsa es esto es esto y el otro no dejó pasar el tiempo aguardó una próxima convocatoria con él ya afuera de la selección y el tipo sale a tirar para todos lados le dinamitó el grupo le partió el grupo porque hay un montón de jugadores que hoy se sienten en la obligación de bancar al técnico sabiendo que se ponen en contra a la figura y a la imagen de Luis Suárez se imaginarán ustedes lo que puede llegar a pasar en el centenario el próximo martes habrá insultos contra Suárez habrá repudio contra Bielsa habrá silbidos para la selección uruguaya de fútbol puede pasar cualquier cosa incluso hasta putear a Jordano hasta la gente de la AUF puede pasar todo y es por eso que digo que Nacho Alonso es el menos responsable de todo esto el tipo fue a buscar a Bielsa dijo bueno tengo un proyecto con Bielsa Bielsa que viene de hacer buenas campañas leyó todo sobre el fútbol uruguayo se enamoró de Montevideo está viviendo en Uruguay una de las cláusulas era justamente vivir en Uruguay no vivir en Rosario ir y volver porque de última la selección la puedes manejar con control remoto si lo que tienes que hacer es ver los partidos lo puedes hacer de Rosario también de donde es Bielsa no el tipo está en Montevideo va a ver el fútbol uruguayo citó a un chabón que jugaba un torneo amateur entonces estaba comprometido con la selección hasta la copa américa y si sigue comprometido con la selección sabe que los jugadores no están comprometidos con él con su figura con su imagen y con su proyecto y ahí es donde chocan las partes ahí es donde el jugador te dice por un lado hay que defender la camiseta de la selección uruguaya pero por otro lado te dice con Bielsa tuvimos 1500 quilombos y por otro lado te dicen hay que resolverlo puertas adentro entonces hablas con cada uno o los escuchas a cada uno y dicen algo diferente José Mavancando a Bielsa Valverde tirando tierra Valverde era un tipo al que casi no le conocíamos la voz era el capitán porque era el futbolista del Real Madrid porque era el de mayor proyección porque es un monstruo Valverde porque es un crack ahora de repente Valverde dice Suárez todo lo que dijo fue real cómo le cae eso al cuerpo técnico y por otro lado el cuerpo técnico que hace lo saca Valverde del equipo que es el mejor jugador que tienen es difícil si ganaban el otro día en Perú la historia cambiaba como pierden el otro día en Perú obviamente que la crisis se agudiza se profundiza muchísimo más la crisis a partir de este resultado entendiendo que Uruguay va a clasificar al mundial y esto lo quiero decir está tercero no es que tiene quilombos de puntos si bien desde abajo están metiendo presión Brasil siempre es Brasil Paraguay puede llegar a meterse con Alfaro Ecuador lo propio con BKCS van a clasificar los uruguayos al mundial con Bielsa o con el técnico que ponga Suárez el día de mañana que yo creo que en definitiva lo que están buscando algunos jugadores es manejar la selección es agarrar la rienda de la selección como ya ha sucedido esta no es la primera vez que van contra un técnico en la última época del maestro Tavares fue algo muy similar a esto donde los jugadores no lo querían por supuesto otra camada no existía todavía esa renovación para la cual lo fueron a buscar a Bielsa porque a Bielsa lo van a buscar para dejar afuera Suárez y para dejar afuera Cavani y aparte para armar un proyecto y un equipo de fútbol el tipo los limpia los dos de movida ni siquiera se comunica con Suárez diciéndole mirá no te voy a tener en cuenta Suárez se entera que no es parte de la selección cuando ve la nómina y después sí Bielsa dice ahora como yo manejo todo esto vení te traigo te dejo en el banco te pongo un ratito y Suárez cada vez empezó a jugar menos terminó en el inter de Miami casi retirado entonces evidentemente la carrera de Suárez en la selección uruguaya estaba finiquitada estaba terminada ahora que iba a suceder todo esto yo la verdad no la vi venir en la Copa América yo digo está Bielsa a muerte con los jugadores y los jugadores están a muerte con el técnico por lo que decía contra la Conmebol no evidentemente no estaban todo detrás del mismo discurso a pesar de que los propios futbolistas uruguayos aquella noche se peleaban con los plateístas por defender a sus familias y Bielsa criticaba el sistema y hablaba de un montón de cosas que tenían que ver con la realidad claro después uno te puede decir pero vos sos el técnico mejor pago de Sudamérica y venís a hacerte el socialista acá está bárbaro puede llegar a ser una postura de algún uruguayo que te dice y encima nosotros queremos un técnico uruguayo que puede pasar también yo lo digo habitualmente en esto de el técnico puede llegar a ser de cualquier nacionalidad está bien hoy los jugadores también pueden ser de cualquier nacionalidad porque lo único que tienen que hacer es jugar para un equipo y se terminó los papeles te los arman en dos minutos entonces ni siquiera tenés que nacer en el país donde después vas a defender esa bandera ahora que haya todos técnicos argentinos desparramados por las elecciones sudamericanas es raro porque el uruguayo viene y te dice todo bárbaro con Bielsa pero Bielsa no sabe lo que es Uruguay Bielsa viene a trabajar y ahí es donde se parte en esto de la hinchada si bien yo creo que hay muchos que bancan a Bielsa hay muchos que te dicen Bielsa es un tipo serio Bielsa nos devolvió la identidad Bielsa nos prometió algo que estaba empezando a cumplir ganarle a Brasil y ganarle a Argentina para los uruguayos fue algo histórico y eso lo lograron con Bielsa y Bielsa le estaba dando su propia impronta a un equipo de buenos jugadores porque Bielsa logra lo que logra porque los jugadores adentro de la cancha también se mataron no es el mismo equipo el que se mataba en las eliminatorias contra Argentina y contra Brasil de los que salían a jugar contra Perú salieron a jugar abrumados aturdidos como si fuera un partido amistoso sin ganas daba exactamente lo mismo y no me corran con la suspensión porque los jugadores que entraron a jugar si bien algunos eran pibes otros eran de cabotaje algunos están en la liga argentina no era lo mejor que podían llegar a tener son Uruguay son una selección grande porque si bien Roger lo que dice es no tiene que ver los puntos de Perú en la tabla es un equipo que juega bien no Roger Perú juega mal muy mal no tiene nada Perú y por eso estaba último y Uruguay le tenía que haber ganado 4 a 0 a Perú y esto no ocurre para Perú es el campeonato del mundo haberle ganado a la selección de Bielsa ustedes imaginan que de perder 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 verse afuera la copa del mundo donde entran casi todos y los peruanos decían nosotros otra vez nos vamos a perder el mundial estaban recontraputeando al técnico el técnico si perdía se iba y Perú le gana y ahora sí le llena el culo de preguntas porque Bielsa no tiene más remedio que jugarse el todo por el todo entonces me parece que lo que va a suceder el día martes en el centenario es definitivo al menos para el técnico si ve poca actitud y esto lo digo mirando a cámara se va Bielsa de la selección uruguaya de fútbol se va no le importa el proyecto no le importa haber vivido todo este tiempo en Uruguay no le importa el cariño que pueda llegar a tener la gente si el tipo ve que hay algo raro que hay algo de falta de actitud no de falta de rendimiento repito vos podés perder tranquilamente con Ecuador creo que Uruguay debería ganarle en condición de local al Ecuador de BKSS ahora podés perder pero si perdés corriendo Bielsa se queda Bielsa va a ir con los jugadores acompañándolos hasta el día de mañana poder revertir la imagen si Bielsa se da cuenta que esta selección no corre de local contra Ecuador termina el partido y presenta la renuncia no tengo ningún tipo de duda porque se dio cuenta que lo que pasó el otro día es un llamado de atención es un signo de alerta de parar un poquito las orejas escuchar lo que está pasando alrededor porque las camas existen no es que las camas en el fútbol no en realidad lo más sano que tiene el fútbol son los jugadores esto no es así los jugadores cuando no quieren al técnico yo no digo que agarren la pelota con la mano y se hagan los goles en contra pero que por ahí no van a trabar como si fuera la última jugada del mundo y mucho menos cuando detrás ya deben tener a un sucesor ustedes se imaginan que los propios futbolistas no tienen un sucesor muchos jugadores de Uruguay que para mí en algún aspecto son más sindicalistas que profesionales que se juntaron todos contra Tenfield vamos contra el sistema y los tipos la mutual de jugadores todo eso en Argentina por ahí el gremio no es tan fuerte como en Uruguay y como los jugadores son tan importantes los que se comprometen hacen tambalear al sistema te paran el fútbol una fecha dos fechas tres fechas diez fechas y acá está pasando lo mismo no lo quieren al técnico y debe haber habido un cónclave entre por ahí los referentes si bien esto trasciende se habla de una reunión en la cual estuvo Nández estuvo de la cruz hubo algunos jugadores acompañando a los referentes de este equipo hablo de Roget hablo de Valverde hablo de José Magiménez yo estoy convencido que hubo diez millones de reuniones no hubo dos reuniones un montón de reuniones Bielsa debe haber hablado con cada uno de los jugadores a ver si lo bancaba si no lo bancaba ustedes imaginan que Bielsa que ya es un tipo perseguido de por sí lo que debe ser por estas horas entendiendo que los propios jugadores a los que él defendía hasta hace muy poquito tiempo y a los cuales él ha convocado y los ha puesto en el equipo no le responden adentro de la cancha y cuando vos no encontrás respuestas es porque los jugadores son malos o porque no tienen ganas y yo no veo a este plantel de Uruguay como un plantel limitado lo veo más bien como un plantel con paja que no tiene tantas ganas de correr y de meter hasta la última pelota del partido puede ganar 5 a 0 tranquilamente demostrando que lo sucedido en Perú justamente era como que no habían puesto quinta habían jugado en segunda en tercera habían ido paseando acá los tipos se retoban te ganan el partido le demuestran al técnico que cuando quieren ellos ganan también pueden perder jugando mal o no jugando lo que haría todo muchísimo más grave y es lo que yo sospecho que está pasando desde la copa américa hasta ahora y no porque tenga ganas de decir no porque los propios protagonistas son los que están hablando del conflicto primero suárez después valverde aparece bielsa en el medio contando todo lo sucedido también y cada uno de los futbolistas que iba saliendo de la zona mixta hablaba y todos hablaban de lo mismo se imaginarán que no importa tanto perder contra Perú en Lima un partido que no le importa a nadie sino la forma y sino lo que había pasado en la semana porque creo que Uruguay le ganaba a Perú en definitiva era lo mismo en cuanto a resultados no era lo mismo en cuanto a exposición porque no se iba a seguir hablando toda la semana de este tema y ahora tuvieron tres días hoy hay una práctica mañana hay otra práctica también y después ya juegan el partido donde se está hablando permanentemente de esto Uruguay tiene elecciones presidenciales de acá a 15 días creo a 20 días y se está hablando de bielsa se imaginan que es un país recontra futbolero de tres millones tres millones y pico de habitantes pero son todos futboleros si bien me decían que no tenían a la selección como prioridad que por ahí eran más hincha de sus cuadros y de sus clubes que de la selección nacional la selección contagió mucho durante mucho tiempo en Sudáfrica siendo un buen papel permanentemente ahí con la renovación pero codeándose con grandes jugadores de fútbol y ahora con un técnico extranjero que intenta darle esta impronta y que los jugadores deciden de un día para el otro no tomarla deciden de un día para el otro decirle a bielsa sabes que me parece que no es con vos será con otro con quien y con algún candidato que puedan llegar a tener los propios futbolistas para salir con la suya para ganarle la batalla a bielsa y para que nacho alonso la mire desde afuera porque ha confiado en su proyecto en el de bielsa y hoy es como que se encuentra en esta encrucijada de decir si banco a muerte al técnico me pongo de culo para siempre a suárez y compañía si voy detrás de los jugadores el día de mañana los jugadores le pueden hacer la cama a otro técnico que hace el presidente del auf creo que el termómetro de la gente en el centenario el día martes va a ser clave cuando digan marcelo bielsa dirige a la selección uruguaya de fútbol van a aplaudir o lo van a silbar cuando aparezca por ahí suárez en alguna publicidad o alguna bandera o algún cartel que va a pasar con suárez se va a aplaudir se va a insultar le van a cantar a suárez va a pasar inadvertido pues suárez ni siquiera va a estar en el estadio pero la imagen de suárez está permanentemente entonces alguno va a sacar una careta de suárez y algo va a pasar olvídense que algo va a pasar para que la gente que no es toda que la gente que consigue entrada que paga la entrada que tiene gana de ir a la cancha esa gente se va a manifestar de un lado del otro va a putear a nacho alonso va a putear a bielsa va a putear a la público uruguayo van a putear a los periodistas posiblemente ahora esto no es un tema periodístico y ustedes saben que yo no me voy a poner del lado del periodista al contrario soy más crítico de los periodistas del sistema y de los medios tradicionales de comunicación de lo que puedo llegar a ser hasta incluso de los propios protagonistas cuando soy creo bastante crítico de los protagonistas me parece que en esta los periodistas no tienen nada que ver están contando lo que está pasando y son los propios jugadores lo que decidieron tirar bomba para todas partes revelar la interna que tienen en el vestuario perder un partido con perú y ahora tener que enfrentar en dos días a una selección ecuatoriana de local sin todas las entradas vendidas con cambios que van a vislumbrar un poco la selección uruguaya que se viene quilombo sudamericano quilombo continental que lo tiene como protagonista una vez más de tantas a marcelo bielsa al argentino al rosarino que parece que se la sabe todas y creo que no se la sabe todas bielsa bielsa cambió muchísimo en estos últimos tiempos un chabón que no te levanta la vista para contestarte un tipo que no te cruza la mirada un tipo que mira para abajo vos le estás preguntando y él te mira para abajo no no hay que tocar las miradas no vos tenés que mirar a los ojos tenés que responderle mirando los ojos a la otra persona me parece que sería algo digno también bielsa no lo hace solamente él sabrá por qué no mira la cara a los propios protagonistas agacha la cabeza yo no pongo imágenes ustedes sabrán de conferencia de prensa y demás porque rápidamente te desmonetizan todo entonces elijo no hacerlo pero si quieren vean la conferencia de prensa que está en la página de la AUF como bielsa mira para abajo todo el tiempo y ni siquiera conecta con los que le están haciendo la pregunta yo veo un tipo absolutamente derrotado que ya viene derrotado desde hace tiempo pero como le da una identidad a cada uno de los equipos y como hay un bielsismo de redes sociales que banca absolutamente todo por tratarse de una persona excéntrica se banca todo creo que el bielsismo es peor que bielsa bielsa es un técnico más ahora el bielsismo y el chupapijismo al por mayor que tienen los bielsistas que bancan todo incluso cuando bielsa se equivoca me parece que eso le hace un gran daño a un buen técnico de fútbol obsesivo naturalmente pero que en esta en cualquier momento le da la mano a nacho alonso a una conferencia de prensa y dice acá se terminó si bien él sabe que es la única oportunidad que va a tener o la última oportunidad puede llegar a tener de llevar uruguay al mundial y de lograrlo va a quedar en la historia uruguaya y calculo que debe tener ganas con este plantel él sabe que es muy difícil no de lograrlo porque al mundial va a ir pero va a ir a pasear entonces ahí bielsa donde se da cuenta que para estar y no estar para salir a dirigir en modo avión y que los jugadores hagan lo que se les cante en las pelotas yo creo que bielsa va a dar un paso al costado veremos que dice el tiempo el día martes les aseguro y les anticipo voy a estar viendo la selección argentina entonces el día martes no voy a ver a uruguay posiblemente hablemos de esto el miércoles el jueves o en algún momento también gracias por haber estado al otro lado pulgar para arriba se suscriben activan la campana hasta la próxima